Ya se había pasmado aquí en mi micrófono. Muchas gracias, senador Cruz Castellanos. Tiene la palabra la senadora Nora Rubalcaba Gámez para hablar del 210 años de la Constitución de Apatzingán del Grupo Parlamentario Morena. Está por dos minutos. No ese es el tema. Eso es lo que me pasaron aquí. Sí, ahorita aclara, senadora. Un 22 de octubre de 1575, 54 años después de la caída de Tenochtitlán, se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Cabe recordar que tras la llegada de Hernán Cortés, el afán de la conquista española llevó a no pocos aventureros hacia el norte en busca de fortuna. La ruta entre las minas de Zacatecas y el Valle de México estaba habitada por chichimecas, quienes fueron sometidos, desplazados y despojados violentamente de sus tierras, hechos por los que seguimos esperando una disculpa por parte de la invasora corona española. Hace 449 años, los fundadores liderados por Juan de Montoro se asentaron en el agua clara y el claro cielo, coexistiendo con la buena tierra y la gente buena de Aguascalientes. Nuestra villa pasó de ser un puesto fortificado, un lugar de descanso, a un próspero centro agrícola y comercial que a la postre alcanzaría fama nacional e internacional por su uva y su vino, sus textiles y ferrocarriles, pero sobre todo por su tradicional feria de San Marcos. Este aniversario, el antiguo Aguascalientes fortificado enfrenta serios desafíos en materia de seguridad. Sin embargo, tendremos el coraje de insistir en la lucha contra la corrupción y de sentar allá las bases de la Cuarta Transformación. Hoy por hoy habrá de prevalecer el compromiso inquebrantable con la prosperidad de la nación, por ello la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre otras acciones, habrá de revivir la tradición ferrocarrilera al reactivar las rutas de trenes de pasajeros, entre otras acciones. La mejor manera de celebrar nuestro nacimiento es garantizando el desarrollo del Estado que habremos de heredar a las próximas generaciones. Larga vida a la tierra de la gente buena y que viva Aguascalientes. Muchas gracias, senadora Rubalcaba. Una disculpa.